Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy les daremos a conocer que Alberto Fujimori parece que no va a salir de los entramamientos legales ya que Fiscalía pide arresto domiciliario, es decir que sea detenido. La Fiscalía del Perú formalizó este martes 30 de enero su petición para que se ordene la detención domiciliaria durante 18 meses del exmandatario Alberto Fujimori. Una solicitud que el exmandatario rechazó por considerar que se vulnera sus derechos a la libertad y a la protección de la vida. Y ello incluso estaría reduciendo los años que le quedan en esta tierra. El auditorio evaluó el pedido de la Fiscalía para dictar detención domiciliaria contra Alberto Fujimori procesado por homicidio calificado y desaparición forzada en el caso de Patinilca. Durante la audiencia intervino el expresidente que expuso su estado de salud como argumento para rechazar el pedido fiscal. Señaló que el arresto domiciliario sería un camino para su deterioro. Tras escuchar a las partes el juez informó que anunciará su decisión en el plazo de ley. Pide una detención domiciliaria que para mí sería un camino a mi deterioro, a la salud y un acortamiento de la vida. La audiencia tiene dos opciones, se midirá oralmente la resolución y se actó o suspenderá la emisión dentro de las 48 horas. El jurador, a fin de evaluar todos los elementos que se han desarrollado, la va a emitir dentro del plazo de ley. Según los informes médicos se mencionan muerte súbita, puede haber muerte súbita, sí señor magistrado, paro cardiorrespiratorio. Me han hecho la prueba y estoy sujeto a eso. Fujimori puede morirse en forma súbita. Bueno amigos, ¿tú qué opinas? ¿Estrategia política o realmente enfermedad? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Hasta la próxima.